Las películas empiezan hoy, en este momento, una andadura muy especial. Una andadura que les va a llevar por festivales y eventos cinematográficos de todo el mundo. Así que muchas gracias por venir aquí en esta presentación de Madrid en Corto 2014. Un programa que nació en 2005. Eso significa que este año cumple nada más y nada menos que 10 años. Los cortometrajistas ya lo saben de una manera muy bolosa porque tuvimos una tarta que celebraba estos 10 años de Madrid en Corto. Y en estos 10 años, sin duda, podemos decir que Madrid en Corto ha conseguido crear una marca de calidad. Los programadores de festivales de cortometrajes de todo el mundo conocen perfectamente el programa de Madrid en Corto y valoran con mucho interés los cortometrajes que se hacen aquí cada año. Desde su inicio, Madrid en Corto ha difundido 70 cortometrajes. 70 cortometrajes seleccionados por jurados profesionales de entre los cortometrajes subvencionados cada año por la Comunidad de Madrid. Y a lo largo de estos 10 años, ha participado en 6.003 festivales. Y ha conseguido 1.252 premios. O sea, a lo mejor no estabais del todo atentos. Pero lo repito.